Poros temas al estilo de Tierra Caliente Desde cerro al otro cerro, ahí se mira mi ranchito Hace tiempo y hace años que vivía con mis padres Viviendo entre la pobreza, pero muy feliz lo era Trabajando con mi padre diariamente en los campos Con mi junta y merado labrando muy bien la tierra Para sembrar unos granos, para que pronto naciera Madrecita de mi vida, como te he extrañado tanto Nos llevabas la comida y un jarrito de agua fresca Doce horas trabajando, bajo el sol y sin descanso ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no he regresado? Me han llegado los recuerdos, recuerdos que no he olvidado Pronto llegaré a mi pueblo Para quedarme a tu lado Madrecita de mi vida, como te he extrañado tanto Nos llevabas la comida y un jarrito de agua fresca Doce horas trabajando, bajo el sol y sin descanso No, 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 no Gracias por ver el video.